Parte del reportaje de reciclaje que hicimos en Trébol Recicla, es nueva, pues ahora sí que microempresa, microindustria, recicladora de materiales en Loma Bonita, Oaxaca. ¿Qué le parece si vamos a ver esta segunda parte? Trébol Recicla, la recicladora de residuos en Loma Bonita, genera ingresos para las familias de este municipio. A este centro de acopio acuden diariamente personas a vender materiales reciclables, tanto de la ciudad como de las comunidades y municipios aledaños. Así lo dio a conocer el encargado de la recicladora, contador José Eloy Alduz Incroda. El número de personas es, se puede decir que es incalculable porque diario están llegando personas nuevas que no nada más vienen de aquí de Loma Bonita, sino vienen también de las comunidades y de municipios vecinos. Dijo que hoy en día muchas familias ya se dedican a recolectar materiales reciclables como un modo de subsistencia. Especificó que el papel aluminio también es reciclable, pues se entra en la clasificación de aluminio blando y de esta forma es posible su aplicación como material reusable. A través de los medios de comunicación precisamente se han dado cuenta que el reciclar o el clasificar, el juntar los desechos que desde sus hogares se van originando, se dan cuenta que no nada más es crear una cultura interna, sino que también se dan cuenta de que también les va a generar un recurso económico. Especificó que una familia dedicada a juntar desechos para reciclar logra un ingreso de 100 a 200 pesos diarios. Dependiendo del número del integrante de una familia, si fuera una familia que ya se dedica diario a esto, pues más o menos ya están juntando sus 200 pesos diarios. Alduz Incroda reiteró a la población que el reciclar no es una moda, debe ser una cultura que se inculque a las nuevas generaciones. Mencionó los materiales que se están recibiendo en la recicladora Loma Bonita. Los materiales que estamos recibiendo aquí son cartón, plástico, lo que es el playon, tenemos también lo que es el PET, el cual se clasifica en PET transparente, así como HDP, que es plástico de alta y baja densidad. También estamos reciclando lo que es el archivo, todo lo que es papel de oficina, todo lo que es las escuelas, libretas, libros. También recibimos lo que es la chatarra, lo que son materiales ferrosos. Comentó que las botellas de refresco y agua son totalmente reciclables, pero que existen algunos materiales que no se pueden reutilizar, como las botellas de aceite, alcohol y medicamentos, pues por los residuos que pudieran contener, contaminan el proceso de trituración. Estos requieren una clasificación especial. La botella de aceite precisamente porque el proceso de trituración contiene ya el, está contaminado esa botella, entonces ya no se puede separar, digamos el aceite con el agua no lo pueden separar y contamina el proceso de trituración de ese PET. Por último, invitó a la ciudadanía en general a separar los desechos para su correcto reciclaje. La cultura del reciclaje es muy importante hoy en día porque cuidamos prácticamente nuestro ambiente, el mundo en el que vivimos, que es nuestro hogar. Nos vamos del programa, no se pierda el próximo, no se pierda el próximo porque tenemos mucha información que le daremos a conocer para usted. Por ejemplo, de Playa Vicente tendremos información donde inauguran una calle en Nigromante. El ayuntamiento cortó el listón inaugural, bueno, básicamente el presidente inaugural. También tendremos la presentación del evento Señorita Independencia que se realizó en Rodríguez. En Isla Veracruz, ¿qué más le tendremos por ahí? Tenemos, bueno, en fin, ah, un evento que organizó la UPAP de Loma Bonita que se está abriendo un campus de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz aquí en Loma Bonita y organizó un evento cultural, también tendremos todo eso. Así es que no se vaya a perder el próximo programa. Por hoy ha sido todo, que tenga una Navidad llena de alegría, prosperidad y por favor cuídese, abríguese mucho en esta temporada de invierno próxima.